Día 36. Creando una llave del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Una de las formas para crear una nueva realidad es visualizar lo que deseas, tan claramente como sea posible, sosteniendo la imagen en tu mente y después utilizando tus cinco sentidos lo más posible para anclar la imagen. Por ejemplo, si deseas un auto nuevo, elige el auto que deseas, elige el color y entonces complementalo con todos los detalles posibles. Cuando te imagines manejando el auto, pon atención a lo que te dicen tus otros sentidos acerca de la experiencia. Puede ser que pongas uno de tus CDs favoritos en tu carro imaginario para que escuches tu música favorita mientras manejas. O imagina que puedes sentir la suavidad del volante en tus manos o que puedes percibir ese maravilloso olor a carro nuevo mientras avanzas por la calle. Puedes construir el evento en tu mente como si lo estuvieras viviendo en el momento presente y entonces repite la visualización a diario, especialmente en la noche, justo antes de quedarte dormido. Y continúa repitiendo la misma imagen en tu mente hasta que se haga realidad. Si te cuesta trabajo concentrarte para mantener la imagen en tu mente o no sientes que eres bueno con las visualizaciones, no te des por vencido. He aquí una técnica tan poderosa como la visualización que quizá quieras probar. Esta técnica se introdujo hace medio siglo por el profesor y escritor Neville Goddard y funciona increíblemente bien. Cuando sientas que es imposible imaginar tu carro nuevo en tu mente o lo que sea que deseas, entonces simplemente reduce la idea a un solo pensamiento y crea una frase de dos o tres palabras que puedas recordar y repetir fácilmente. Frases como, es maravilloso, que bendición o gracias funcionan de maravilla. Solo asegúrate de que la frase que estés usando signifique que ya obtuviste el deseo. Frases como, así es, o hecho, también funcionan bien. En cuanto te vayas a quedar dormido, toma un segundo para enfocarte en tu deseo. Y repite tu frase clave suavemente, dejando que te arrulle como si fuera una canción de cuna. Quizá quieras también dejar que la frase sea tu recordatorio en alguna de las secuencias del TLE. Lo importante es asociar la frase con el mayor número de aspectos positivos como sea posible para obtener tu deseo. Y entonces la puedas utilizar de manera constructiva. Pronto se convertirá en una frase disparadora, que servirá para rápidamente elevar tu vibración a frecuencias superiores y más positivas cada vez que las repitas. Y no olvides utilizar esta técnica para ver que se satisfagan las necesidades de los demás. Funciona así de bien para los demás también. La acción del día Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. Diviértete e identifícate con la idea como si ya estuvieras ahí. Camina asumiendo que estás donde quieres estar. Si lo vives así y te mantienes fiel a tu dieta mental, lo cristalizarás. Te convertirás en lo que quieras en este mundo. Neville Kodal La afirmación del día Busco lo bueno en mí y viene de inmediato.